Nosotros somos de Santa Rosa, hace para hacer dos años que me vine a vivir acá a Bernardo Larrode, a trabajar, por una cuestión de que en Santa Rosa estaba media complicada la situación y acá era más fácil para la crianza de Benja. Nos vinimos acá y bueno, arrancaron las clases y arrancó la pesadilla, primero porque él era nuevo, y fueron un montón de sucesos, un montón de veces ir a hablar a la escuela, después de un año de ir a hablar sin encontrar respuestas, este año volvió a suceder, el año pasado mi hijo arrancó un tratamiento psicológico, a raíz de que bueno, me presentaba síntomas en el cuerpo, a raíz de todo eso, este año comenzó todo nuevamente, pensé que iba a estar todo un poco más calmado, y no, empezaron a pasar cosas peores, sucesos peores, desde tirármelo de una maca de arriba del todo, a insultarlo, lastimarlo, golpearlo, a raíz de eso hace tres, cuatro meses inicio la primera denuncia de bullying, porque ya de la escuela pasó a la sociedad, ya no podía salir a jugar, así que me encontraba con mi hijo encerrado en casa. Hago la denuncia y recién ahí interviene el CAE, recién ahí interviene lo que es la coordinadora de la escuela, que no estaban enteradas absolutamente de nada, y yo ahí recién me entero de que el CAE estaba al lado de la escuela, lo cual la directora del establecimiento nunca me lo informó, nunca... Nunca te puso el CAE a disposición. Claro, quizás si lo hubiese hecho el año pasado, si no se hubiese llegado tanto. ¿Has intentado hablar con los padres, con las madres de los compañeros, compañeras, qué te dicen? Sí, he intentado comunicarme, con alguna madre pude, con otras no, la verdad que es un pueblo muy cerrado, y por ahí están acostumbrados a por ahí a que, bueno, como maestras, directoras, se conocen todos entre todos, y uno viene de afuera, por ahí arreglarlo por fuera o de otra forma. Sí. Y la verdad que no me han dejado opciones. Y en base al último suceso que sufrió mi hijo en la escuela, tuve que realizar la segunda denuncia, de la cual todavía no obtengo ninguna respuesta. Y la respuesta de la escuela y del CAE y demás solamente son reuniones. Lo que me han dicho es que van a ser reuniones, asambleas de grupo, y después se le van a dar herramientas a mi hijo para defenderse, y mi pregunta es por qué se tiene que defender. Claro, claro. No hay un acta donde diga que se cita a los otros padres por algún tipo de violencia de los niños, porque los otros niños también están requiriendo una ayuda por su violencia, por sus agresiones. ¿En algún momento escalaste esta situación a nivel de autoridades del Ministerio de Educación? No, solamente a raíz de la denuncia que hice, que realicé, solamente se comunicaron de coordinación. La coordinadora, he tenido reuniones con la coordinadora. Sí. Pero no porque con el resto del ministerio, no porque acá es un pueblo chiquito, todo está todo, tenés que viajar para todo, no cuento con movilidad por ahí para moverme. Entonces es complicado. Tengo mi familia en Santa Rosa y, bueno, desde allá vamos a ver si esto no, no sé, por ahí meter un abogado o algo para que se muevan de otra forma, para que me ayuden de otra forma, a que realmente se termine esto. Gracias.